No quiero recordarla, cuidarla y venerarla, cruzarla de mis ojos, desangasta, saca su veneno. Como quisiera volcilar un poco, entender que no le importa, de tal estar tan lenta, porque ella me sigue queriendo. No quiero perder sus pasos y mantenerlo todo lejos, que se vayan a pasión porque me están estorbando, que no me importa si estoy solo. Encontrar a alguien que me haga olvidar Lo que mereces es que me duela más Y yo merezco este maldito lugar Y no lo intento Y no me escapo de ese claro infierno Que tienes tú que me aferro como un necio Y por más que lo intento Siempre hay fracaso y me ganas tu recuerdo Y no lo intento Y no me escapo de ese claro infierno Que tienes tú que me aferro como un necio Y por más que lo intento Solo no me enamorarme más En cada intento No, 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 no Quiero perder sus pasos y mandarlo todo el día Que se vaya esta pasión porque me hace estorbar Que no me importa si estoy solo Y ya no llorar Encontrar a alguien que me haga olvidar No te mereces que me duela más Y yo merezco este maldito lugar Y... Lo intento Y no me escapo de este cruel infierno Que tienes porque me aferro como un necio Y por más que lo intento Siempre fracaso y me ganan tu recuerdo Y lo intento Y no me escapo de este cruel infierno Que tienes porque me aferro como un necio Y por más que lo intento Solo logro enamorarme mal En cada intento No me escapo de este maldito lugar ¡Bravo!